y comedios.com Seguinos en Twitter arroba y comedios mil dos o veinte Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing capital humano, capacitación innovación y procesos dos horas de contenido para que te lleves un tip consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Unos en conversations te un examen más o cualquier la intro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo se ve ahí, ahí se ve bien, internet pocket, internet de respaldo, internet que en todos lados funciona, entonces te la podés llevar, tengo mi estuche, siempre lo tengo aquí al lado, adentro del estuche para que no se vaya a golpear, pero bueno, la verdad que la transmisión sale bárbaro, y estoy feliz de que suceda de esta forma. Bueno, el tema de la plaquita, por favor, de los mano a mano y de los podcasts, así vamos presentando antes de que entre nuestro invitado el día de hoy. A ver, a ver, un seguito. De compañía, es una pyme que crece muchísimo, está en el partido de la matanza con más de 27 años de experiencia en el rubro, entonces bueno, reconvirtieron y junto a Conicet, a la UBA y la Universidad de San Martín, fabricaron los barbijos Atom Protect, que todos conocemos por las publicidades, así que me parece que es un muy lindo caso. Y bueno, vamos a estar junto a él el día jueves, en un mano a mano como en casa, un LinkedIn Live, como todos los jueves, 16 horas, con todo. Así que la verdad que feliz, y bueno, si ahora pueden poner la placa de Spotify, perdón, me estoy un poquito mal de la garganta, me cuesta hablar, la placa de Spotify, ahí está, Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, ya sea que ingresan a través de nombre y apellido, o de Ideas Generadoras directamente con el título, pero van a encontrar muchos temas en los cuales desarrollar, y como siempre les digo, todas las redes que nosotros vamos publicando, ya sea en LinkedIn, en el canal de YouTube, en Instagram, donde ustedes vean, o los que tienen el WhatsApp o mail mío, ya saben, me pueden pedir temas para desarrollar, que tengan que ver con management, liderazgo, ventas, marketing, todo lo que tenga que ver con el management empresarial, y esos temas generalmente los preparamos y vamos armando como corresponde todo. Así que ahora lo que les pido es la placa para presentar a nuestro invitado número uno del día. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el agrado de presentar a Juan Cacés, gerente general de Anchor Rígid, que es Packaging en Argentina. ¿Cómo te va, Juan? Encantado. A mí me parece que no nos escucha Juan. Hola, hola. Uh, a ver, estamos con un tema de audio. Ah, está accediendo a través de su iPhone. A ver, a ver, Juan. No sé si me estás escuchando. Hola, Juan. ¿Ahí me escuchás? Hola, buenas tardes. Ahí, Juan, ahí te estaba viendo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? ¿Está ahí me pudo escuchar? Ahora te escucho. Recién te estaba viendo y pensé que vos me estabas escuchando porque te presenté como gerente general de Anchor Rígid, Packaging de Argentina, empresa líder mundial en el desarrollo y producción de envases responsables para alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, médicos, de cuidado personal y el hogar, entre otros. Pero, bueno, quería agradecerte que estés con nosotros, pero te había presentado, pero ahora estás conectado por dos vías diferentes. Tienes tu iPhone y para que no se te duplique. Tuve que improvisar porque no sé por qué no conecta el audio de la computadora, así que estoy con video por la computadora, así que los veo bien y te escucho por mi teléfono. Claro, para que nosotros podamos verte a vos en el aire, podés activar el video de tu teléfono. Ah, no me ven por la computadora, entonces, ¿no? Claro, no, por donde sale el audio es donde se ve, justamente el generador de TV, la radio que se ve. Tenemos la suerte de tener audio y video, así todo el mundo lo sabe. Ahí estamos, ahí te vemos perfecto. Ya me conecto. Bueno, ahí no tengo el background de la empresa, pero ¿me pueden ver? Sí, 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 perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, improvisamos, como muchas veces en la Argentina, que tenemos que improvisar y ser flexibles, ¿no? Y adaptarnos. Ningún problema, ningún problema, Juan. La verdad que primero agradecerte que estés con nosotros, compartiendo parte de tu tarde, ya terminando el día y que nos dores tu tiempo. Y por otro lado, antes de entrar en temas particulares de la compañía, cuéntame cómo, o sea, gerente general de esta compañía, ¿no? Hace cuánto que estás y cómo llegás a gerente general de una empresa con tanto crecimiento, ¿no? Sí, bueno, es una linda historia. Primero quería dar un poco de contexto. Amgor es una compañía de packaging multinacional que tiene origen en Australia. Es líder hoy en packaging, en el mundo, a nivel global. Es una compañía, somos una compañía con 46.000 empleados en 40 países, cerca de 225 plantas en esos 40 países, y con presencia en 10 países de Latinoamérica. O sea que muy fuerte la presencia en Latinoamérica. Argentina es el segundo país en importancia en cuanto a resultados en Latinoamérica, así que hemos logrado un posicionamiento importante, muy importante, a través de estos últimos 28 años de presencia acá en Argentina. Realmente es una historia muy larga que, bueno, preguntaste sobre mí. Yo estoy siendo parte de esa historia desde el principio. Yo arranqué en el año 94 como vendedor, 1994, y en esa época, me acuerdo, traíamos... Básicamente producimos preformas de PET, nosotros, que es el antecesor de las botellas de PET, que todos conocemos que están en los supermercados con agua, gaseosas, aceite y demás. Productos de limpieza, en fin, ya vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí. Pero empezamos produciendo preformas en el año 96, pero desde 1994 hasta 1996 trajimos preformas importadas de nuestras plantas en Estados Unidos. O sea que desarrollamos el mercado muy, muy rápido, en un año, y ya en el año 95 empezamos la construcción de la planta que tenemos hoy todavía en el Parque Industrial de Pilar. Y, bueno, como dije, a partir del 96 empezamos con producción local, reemplazando importaciones. Y desde ese año hasta hoy fue una historia muy interesante de crecimiento interrumpido. Hoy tenemos cerca del 40% del mercado en Argentina, lo cual es muy importante. Y tenemos también un muy interesante mix de clientes, desde empresas multinacionales, líderes en los sectores en el que participan, y también empresas locales, argentinas, PYME, que se dedican también a la producción de bebidas, básicamente, y aceites comestibles. Y que, bueno, básicamente, diría que el 70% de nuestro negocio está con clientes multinacionales, como Danone, Pepsi, Nestlé, y el resto, el 30% restante, son clientes nuestros que hemos desarrollado a través de estos últimos 25 años, que son empresas locales, mayormente PYMEs, empresas familiares algunas, que se dedican a la producción de bebidas, habitualmente están radicadas en el interior del país, y también tenemos una excelente relación con ellos. Claro. Una consulta, porque el tema de tener tanto recorrido en este mercado, por ejemplo, viste que hemos tenido momentos donde el PET era competitivo, donde después pasó al vidrio, donde después... O sea, esas oscilaciones de mercado, ¿cómo las fueron llevando adelante? Me tocó participar activamente en un momento en mi carrera laboral como empresario, digamos, ser proveedor de... Bueno, estaba hablando de Pepsi anteriormente, y recuerdo cuando en una época tuvieron que hacer todas las botellitas de vidrio, pero que no se les notaba el branding, entonces nosotros desde marketing y comunicación teníamos que hacer PNT para que ellos puedan comunicar, porque el PET estaba imposible en la Argentina, entonces me imagino que eso es una oscilación de mercado para una empresa como la de ustedes, entonces digo, ¿cómo han sobrepasado todas esas turbulencias? Y es interesante, yo te estoy poniendo un caso puntual, porque de hecho me tocó vivirlo en primera persona, entonces digo, justo se dio el... Sí, interesante, interesante la historia que contás, básicamente la verdad es que cuando vamos al origen de esta evolución que vos mencionabas, básicamente lo que se ve es es la conveniencia del consumidor final, ¿no? Del que consume una bebida gaseosa, un agua mineral o aceite comestible o productos de limpieza en su casa, a través de los años, el PET ha demostrado, bueno, no es porque yo lo venda, ¿no? Y lo produzcamos nosotros, pero grandes ventajas a nivel de consumidor, y es el consumidor el que ha tirado con su demanda para que estos productos se impongan y vayan reemplazando poco a poco productos como los que... Competencia Nuestra, como vos fuiste nombrando, y básicamente esto empezó cuando empieza el PET, cuando nace el PET en Argentina, en ese 1992, por ahí, y íbamos a ver a los clientes con una solución, primero a los clientes que hacían gaseosa, con una solución de un envase que era descartable, que no pesaba, que no ocupaba lugar, que no era peligroso, porque no sé si vos te acordás que las botellas de vidrio y el gaseo también tenían riesgo de explotar, como los sifones y demás. Exactamente. Y bueno, la realidad es que el mercado mismo, el consumidor, como decía antes, fue impulsando esta demanda y fue generando la posibilidad de que crezcamos junto con nuestros clientes en este mercado. El PET en el mercado de gaseosas fue en la bebida, en los tamaños familiares, digamos, de dos litros y tres y medio para arriba, fue creciendo ininterrumpidamente y muy rápido. Y fue reemplazando al vidrio, la verdad que con una velocidad muy, muy grande, ¿no? En las medidas chiquitas, que son más para restaurantes o bares y demás, yo diría que hoy debe haber un reemplazo de casi el 60-70% del vidrio por PET. En algunos restaurantes sigue habiendo botellas de vidrio por una cuestión de imagen, muchas veces, pero realmente hasta se ha logrado entrar con envases de PET en restaurantes de muy alta categoría, inclusive, ¿no? Todos los que vamos a restaurantes podemos ver gran presencia de envases de PET en ese mercado también. Después, se empezaron a desarrollar otros segmentos como el de productos de limpieza, por ejemplo. Seguramente vos y los que están escuchando se acordarán de que había botellas de limpiadores en vidrio en Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Nada más peligroso, ¿no? Porque vos estás con una botella con las manos mojadas, patinosos, que tienen detergentes y demás y en un baño donde son superficies duras y entonces había mucha rotura y accidentes en el hogar por estas cuestiones y también una vez que entró una botella que se pudo desarrollar tecnología para reemplazarlas, también. Es otro mercado donde creció muy, muy rápido. Y ni hablar del mercado de aceites comestibles, ¿no? Los que tenemos, somos gente madura como yo, recordamos la botella de litro y medio de aceite de vidrio que también era la reina de las patinadas en las manos, ¿no? Y además eran envases, bueno, retornables que había que lavar con las dificultades que tiene el vidrio para ser lavado tanto en aceite como en gaseosas vale esto y con los niveles de contaminación que esos lavados generan porque se usa soda cáustica, se usa vapor, se usan altas temperaturas, o sea, todo un consumo de energía y hablando de esto de huella de carbono también muy, muy grande que se reemplazó. Por eso, disculpame, por eso ustedes apuntan al líder mundial en desarrollo de producción de bases responsables también, ¿no? que después entramos en ese mundo pero me parece que lo saco de ahí a esta frase porque me gustó y lo tenía para preguntártelo porque cuando estás diciendo de huella de carbono cuidado medio ambiente pero me gustó la frase de producción de bases responsables. Es exactamente así, después podemos hablar de eso y para terminar un poco con el capítulo que me preguntabas sobre cómo se fue desarrollando nuestro mercado y negocio de PET como te dije empezamos con gaseosas agua mineral después después de la mesa entramos en la cocina con el aceite comestible después entramos al baño con todos los limpiadores inclusive a productos medicinales hoy hay mucho mucho envase PET en productos medicinales y tenemos bueno una cantidad muy muy grande en Argentina en la región y a nivel global de envases de PET que tengan capacidad para reemplazar envases que hoy son de otros materiales ¿no? Así que es una industria madura pero con un dinamismo y un crecimiento potencial todavía muy grande muy interesante muy divertido así que eso es lo que nos entusiasma ¿no? seguir encontrando posibilidades de desarrollo de mercados que los hay muchos todavía por ejemplo estamos apuntando y haciendo muchas pruebas y ya comerciales ya hay en supermercados botellas de vino en PET que en Argentina suena mal ¿no? suena medio mala palabra de vino pero si vos vas a países con una historia muy muy fuerte en vino ejemplo Francia tienen mucho mercado de vinos de mesa en PET hace muchos años e inclusive en Estados Unidos en Napa en California se producen muchos vinos sobre todo los blancos en PET también estamos apostando al mercado de licorería donde de nuevo Estados Unidos Europa hay infinidad de marcas líderes que todos conocemos en PET y vidrio y en Argentina todavía somos bastante más conservadores en ese sentido pero ya hay varios ejemplos de desarrollo de envases de PET para lo que es licorería también así que y también hay vinos en copitas que no sé si son de plástico yo he visto que venden vinos en copitas de plástico en el exterior que vienen diferentes diferentes varietales ¿no? Sí, sí son vinos que vienen en copitas como decís vos bien de PET con una tapa un foil que se abre y tenés tu copita de vino para el picnic o para llevar a donde quiera también hay mucho que eso sí ya existe fuerte en botellitas de un uso de PET de vino que las podemos ver muchas veces en los aviones o en sitios como eso ¿no? Además de de consumo de bebidas alcohólicas no alcohólicas en estadios en eventos deportivos donde en muchos países está prohibido el vidrio por una cuestión de riesgo es distinto tirarle un botellazo a un arquero con una botella de vidrio que con una de PET ¿no? Así que bueno esto nos ayuda también pero bueno como te decía la verdad que hay hay un montón de desarrollo todavía las bebidas isotónicas que conocemos no sé cómo decía alguna marca pero ya podemos decir podemos nombrar las dos así no hacemos lío y además las dos Powerade que es de Coca-Cola y Gatorade que es de Pepsi todos los envases están en PET y es un interesante desarrollo porque esas botellas al no llevar ningún conservante estas bebidas que nombramos hay que llenarlas a alta temperatura entonces se usa una tecnología de PET donde vos podés llenar esa botella hasta 85 grados con lo cual evitás todo uso en la bebida de conservantes a pesar de que son bebidas con mucho azúcar y con mucho potencial de fermentación pero ese es un desarrollo que ya lo tenemos hace como 10 años y es un mercado en franco crecimiento y súper interesante para seguir creciendo lo mismo que los jugos de fruta habrán visto marcas como Setita en PET esa botella también la hace la Preforma Baggio también en fin yo diría que hay una tendencia muy clara de de transición de algún tipo de packaging hacia el PET no solo por comodidad y por practicidad del consumidor sino porque los consumidores más jóvenes las nuevas generaciones realmente tal vez sirva de introducción a lo que vos querías empezar a hablar valoran mucho las cuestiones de medio ambiente ¿no? Sí, sí del cuidado del medio ambiente hay una estadística del Banco Interamericano de Desarrollo que la generación Millennial pagaría hasta un poco más por un producto que está asociado al cuidado del medio ambiente asociado a causas sociales muchas empresas no tienen nosotros cuando hablamos damos charlas a Pymes por ejemplo consultamos cómo están desarrollando la medición de huella de carbono si tienen planes de responsabilidad social empresarial muchas Pymes no tienen nada de todo esto que estamos hablando ni de cuidado del medio ambiente ni se preocupan hay empresas que bueno ya están con la conciencia social y tratando de desarrollar o certificación de empresa B pero todavía hay muchas Pymes que ni siquiera conocen que existe este tipo de certificación en Argentina entonces digo pero un Millennial que es hasta treinta y pico de años podría ser el comprador de cualquiera de las compañías para lo que hacemos B2B o obviamente consumidor final de cualquiera de las compañías ya alguien de entre veintipico y treinta y pico de años es el colaborador o empleado medio en cualquier compañía entonces digo estaríamos perdiendo oportunidades hasta comerciales egoístamente hablando no solamente por ser responsable con el medio ambiente sino hablemos de temas comerciales directos hablamos con dueños de Pymes y decimos bueno mira en Latinoamérica está estudiado que esto que el Millennial pagaría hasta más por productos asociados a causas sociales o que estén obviamente con el tema de la responsabilidad en el medio ambiente entonces y es el no es el no es información nuestra adulterada sino que es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en toda Latinoamérica sí yo creo que esta tendencia que mencionás vos la comenzó esa generación y hoy está avanzando rápidamente en toda la sociedad lo cual me parece espectacular porque yo personalmente apoyo mucho todo lo que es medio ambiente me preocupa me interesa me divierte mucho trabajar sobre eso y estoy convencido que los plásticos a pesar de la mala prensa que han tenido hace unos años hoy están empezando a cambiar la imagen que la sociedad tenía de los plásticos realmente cuando vos te pones a hacer estudios y análisis serios con bases científicas correcto de lo que es el impacto en el medio ambiente de un tipo de envase u otro hablando de materiales claramente de nuevo no es porque lo vendamos nosotros ni lo fargemos nosotros pero claramente el PET tiene ventajas enormes por sobre otros por sobre otros materiales ¿no? Aparte de las posibilidades de reciclar que tiene o sea todo que en unos minutitos vamos a ir al corte pero te voy a te voy a dejar planteada para que nos digas bueno lo de Amco Rigid Packaging y Danone que bueno este que la botella 100% reciclable que hicieron para Villa Vicencio entonces digo me parece que es algo muy bueno y está como bueno es para mencionarlo como ejemplo simplemente pero bueno es un desarrollo que han hecho ustedes con semejante compañía de semejante marca y una nueva tradicional como la Villa Vicencio correcto si cuando quieras hablamos de eso más amplio de sustentabilidad exactamente y digo más allá de todo digo es 100% reciclable o sea cumple con lo que es la sustentabilidad el cuidado del medio ambiente y todo y está desarrollado si lo miramos comercialmente y con una marca de primera línea o sea todos salen beneficiados en esto y está de la mano de un desarrollo de ustedes que digo no es menor como para tener en cuenta las pymes porque a nosotros nos gusta mucho también el entorno pymes para que en este universo de medios digitales que tenemos dentro del grupo generador de nuestra compañía es decir acá tenemos tips herramientas consejos como para ir tomando en cuenta y bueno esto esto que nos estás contando vos y cómo se fijan metas de cuidado de desarrollo de investigación y desarrollo muchas veces innovación muchas veces las pymes no lo tenemos o no lo tenemos en cuenta bueno es hora de que empecemos a ver otros ejemplos y son estrategias y matrices de crecimiento dale dale cuando quieras hablamos de ello también así que bueno vamos ahora vamos a ir una tanda y ya te dejo planteado para el regreso el caso de Villavicencio por favor vamos vamos a la tanda así volvemos con Juan Cáceres gerente general de Anchor Research Package por favor que está en Argentina y vamos es un claro ejemplo de lo que nos gusta como empresarios vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS ven a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live le dije anteriormente quería volver con el caso de Villavicencio justamente porque es el claro ejemplo del envase responsable ¿no Juan? como te venía preguntando desde el inicio si si querés hablamos de eso si me permitís hacer una introducción al tema un poco más amplio de lo que es el medio ambiente y la importancia que le da AMCOR a nivel global y acá en argentina al tema si tenemos un minuto para eso para darle marco al caso Villavicencio pero básicamente AMCOR hizo un compromiso en el año 2018 de que en el año 2025 el 100% de los envases que produzcan en el mundo sean reciclables o reusables en estos tres años cuatro de trabajo en esa línea realmente ha habido muchos muchos éxitos se ha duplicado el uso de materiales reciclables en nuestros envases y el caso de Villavicencio es un caso muy interesante porque es una botella de litro y medio en principio que está está producida 100% con resina de PET reciclada que quiere decir que todo el material que esa botella tiene anteriormente fue otra botella entonces eso significa que esas botellas usadas por consumo se recolectaron en el mercado lamentable muchas veces lamentablemente muchas veces de la calle porque en Argentina no tenemos un sistema de recolección que es un gran problema y es interesante echarlo en poco pero básicamente lo importante en este caso que mencionas vos es que esta botella es como dijiste 100% de origen de material reciclado y además tiene otra ventaja otra innovación que esta botella está está en el mercado sin ningún tipo de etiqueta la botella tiene grabado en el mismo material de PET reciclado todo lo que es la marca y las especificaciones que el gobierno reclama que las marcas tienen que tener en sus envases así que está todo grabado en relieve esto es una tecnología es interesante vos mencionabas empresas PYME y casualmente los moldes de soplado de la botella con la cual se hace esta botella son un desarrollo de una PYME argentina así que ellos han desarrollado los moldes se han trabajado en conjunto con Danone para llegar a este producto que cuando lo ves en la góndola la verdad que es impresionante porque es la primera botella que yo veo incluso en el mundo después de haber viajado hay muy poco de esto en el mundo hay en Francia algo parecido ver una botella sin etiqueta donde directamente lo que la etiqueta tiene que decir está grabado en el cuerpo de la botella es muy interesante y por supuesto abre un campo nuevo en el mundo de la reciclabilidad y el cuidado del medio ambiente porque esto de que no tenga etiqueta o que sea 100% reciclado el material de origen no es que sea solo divertido que tenga una imagen diferente sino que hace a la botella mucho más reciclable porque todas del mismo material vos esa botella la puedes moler y hacerle tratamiento que hay que hacer para que sea vuelta a usar una botella y no hay etiqueta no hay nada que contamine y además se baja mucho lo que es la huella de carbón porque cuando hablamos de medio ambiente hay que hablar de dos cosas uno es si la botella es reciclable o no o como retorna esa botella que se llama la economía circular esto vale para una botella o un auto o una casa o material lo que sea deberían cumplir con esta economía circular de reuso y reciclabilidad reciclabilidad difícil la palabra pero además hay que medir lo que es la huella de carbón ¿qué quiere decir eso? el impacto que cada producto tiene cuando vos lo fabricás sobre el medio ambiente en cuanto a la producción de dióxido de carbón todos sabemos el famoso tema este del efecto invernadero y del calentamiento global esto básicamente es eso es la contribución que cada producto que consumimos todos los días tiene sobre lo que se llama huella de carbón está perfectamente medido en el mundo cada producto tiene su propia huella de carbón cuanto más alta es mucho peor para el tema efecto invernadero calentamiento global y en este sentido es donde yo te decía antes antes del corte que el PET tiene ventajas en este caso abismales contra otros materiales digamos utilizados en packaging ¿verdad? porque el tratamiento adecuado que ustedes realizan o sea reciclar le haces el tratamiento que tenés que hacerle para poder reutilizarlo y cumpliendo la norma de economía circular podés estar usando ese mismo material que vos sacaste de otro y teniendo el branding dentro de la misma botella ya usás toda la botella y siendo redundante no atentás contra el branding porque justamente con esta matrice que vos decías tenés todo lo que debería indicar la etiqueta lo tenés grabado en la bocella y además permitime agregar que en cuanto a lo que se llama huella de carbono porque cuando la gente mira a nivel de nuestra sociedad o de otra sociedad en el mundo el problema de la contaminación de los envases lo que más le preocupa es esto lo que está más visible que es deben reciclarse para que no estén en la calle que no estén tirados que no vayan a los ríos y después lleguen al mar que es lo que se ve eso es súper importante recolectarlo eficientemente para reciclarlo y que no llegue a eso porque el envase que llevó al mar a través de un río es porque viene de la calle a través de los clubes alguien lo tiró entonces hay que hacer campañas de educación en cuanto a eso si tenemos tiempo vamos a hablar de eso o ves un tema que me apasiona pero yendo a la huella de carbono ¿qué pasa con el PET? claramente vos para fabricar una botella por ejemplo de vino o de gaseosa en vidrio o en PET la diferencia de peso es tan tan enorme estoy hablando de que una botella de PET puede pesar 40-50 gramos y una de vidrio puede pesar 300-400 y hasta 500 gramos y además el PET funde a una temperatura muy baja con lo cual los niveles de energía que vos necesitas usar para producir una botella de PET comparada con una por ejemplo de vidrio son muchísimos muchísimos más bajos y ahí está la generación de bioxido carbono cuando vos tenés que generar calor ¿qué haces? o que más petróleo o que más gas o que más electricidad que viene también de energía generalmente térmica entonces es todo un proceso en las producciones de los distintos tipos de envases o de cualquier tipo de producto donde cada vez más los países más evolucionados están mirando muchísimo lo que es la huella de carbono así que siempre hay que acordar esas dos cosas en cuestiones de medio ambiente la potencialidad de reciclado y de rehuso y también cuánta huella de carbono está generando ese producto y tener en cuenta que cuántos camiones necesitas para mover tantos litros de bebidas no, no, no y tener en cuenta que sin mundo no hay negocio entonces si estamos destruyendo nuestro mundo pensando en las empresas que producimos si no cuidamos justamente todo lo que están midiendo algo muy parece duro y parece de sentido común pero a veces no tenemos sentido común y no entendemos la dureza de las palabras o sea estamos pensando en hacer negocio ahora cuando si no tenemos mundo no va a haber negocio sí y hoy por suerte como dijimos antes la sociedad está cada vez más reclamando este tipo de cosas y es verdad está dispuesto a pagar más por una botella por cualquier producto que sepa que es reciclable yo estuve en un viaje de trabajo hace poco y también de un viaje de placer con mi hija para celebrar sus 15 años en Europa y como fui con mi hija fui a negocios de ropa obviamente H&M y ese tipo de negocios y yo te diría que más de la mitad de la ropa que vendían en esos negocios en Zara y H&M tenían una etiquetita que decía hecho con poliéster reciclado de botellas o de lo que sea o sea que fijate vos como una marca como H&M que está muy dirigida a gente joven está captando esta inquietud de sus clientes y está empezando a tirar de la de la demanda de la oferta perdón de productos con una etiqueta con ese brand ¿no? este está hecho con poliéster que viene a botella porque para aclarar simplemente y termino con esto esta parte sepamos que el PET cuando decimos PET de una botella es poliéster es el mismo poliéster que se usa para hacer ropa alfombras cortinas entonces ese poliéster de una botella puede ser usado en un polan puede ser usado en una camisa como poliéster textil muy bueno o ser reciclado de nuevo a un poliéster grado de botella que se llama PET entonces es un mundo súper interesante donde todo puede transformarse en otra cosa ¿cierto? hay calzados que tienen la suela con reciclado de neumáticos de Continental por ejemplo la marca internacional y vos decís bueno tenemos la suela Continental pero no es porque es un desarrollo de ellos sino que también tiene todo ese caucho reutilizado bueno con los conceptos de economía circular y aplicado a un calzado deportivo por ejemplo entonces digo la verdad que es lo que tenemos que pensar cómo optimizar y cómo cuidar más el medio ambiente y aplicarlo y las tecnologías aplicarla a mejorar los negocios por un lado que tienen que estar presentes pero obviamente viendo huella de carbón y entendiendo el negocio el triple impacto ¿no? Sí en Ampol como te decía globalmente y acá en Argentina estamos súper súper entusiasmados con este tema creemos que más allá de un riesgo para el tema de la práctica es una enorme oportunidad una vez que seamos capaces de transmitir a la gente y al mercado y a los consumidores de las ventajas que objetiva y científicamente tiene este envase contra otro ¿sabes qué? Acordate que soy vendedor de origen así que por eso estoy todo el tiempo que parece que estoy vendiendo pero también en este tema que es muy serio hay mucho mucho chanterío en esto muchos ecologistas que hablan sin mucho fundamento y yo creo que en esto en todo pero en esto es muy importante ser serios hay mucha información científica avalada por universidades y demás con estudios serios que es que es a donde hay que mirar para ver hacia dónde uno tiene que dirigirse ¿cierto? al menos eso es lo que yo pienso Sí, totalmente ¿sabes qué? se nos vuela el programa este bloque y más allá de agradecerte por supuesto de tu presencia después lo decía Martín nuestro productor que nos deje conectados yo estoy de hecho mañana voy al parque industrial de Pilar esto lo estamos haciendo desde Pilar o sea yo soy de Pilar también así que me gustaría que nos crucemos uno de estos días así por un whatsapp y podemos organizar un linkedin live un linkedin en vivo que está bueno y de hecho tengo consultas muy interesantes por ejemplo nosotros le hacemos procesos comerciales a Zucardi Zucardi que tiene una de sus cosas los aceites que tienen con esa botella de vidrio duras que me imagino que podrían ser reemplazables totalmente con esto y estaría bueno ver los diferentes mundos los diferentes universos y es interesantísimo el cambio de óptica ¿no? y el consumidor tarde o temprano va a presionar para que estos cambios se realicen y que las empresas tomen esa conciencia sí hay muchas botellas ya en el mercado de aceites de oliva de marcas buenas realmente en PET claro claro así que es parte de está entrando en lugares donde necesitas un envase con prestigio ¿no? como puede ser un aceite de oliva porque son frutos carísimos pero bueno también el valor de que no se rompa y que sea reciclable tiene valor para el consumidor totalmente estoy de acuerdo y haciendo ese paralelismo porque me identifiqué cuando vos me contabas de los aceites yo digo grá Zucardi lo ves como vino pero en realidad tienen todo el desarrollo de aceites que está bueno y los envases son de vidrio y gruesos duros pero digo y etiqueta tranquilamente podés hacer un artículo de prestigio con las con esas matrices con las matrices y hechos de PET pero bueno es parte del proceso comercial de ustedes no me meto pero digo está bueno que nos crucemos y que después podamos tener una charla un poco más extensa en un LinkedIn en vivo que nosotros hacemos LinkedIn Live todos los jueves así que si querés programamos y la ampliamos pero bueno le digo a Martín que nos conecte y próximamente seguimos en contacto así que super agradezco Juan bueno te mando un saludo a vos y a tu equipo y a y a tu audiencia que tenemos atrás nos estará escuchando así que totalmente gracias por la oportunidad de transmitir un poco lo que hacemos con tanta pasión hace tantos años es verdad muy bien muchísimas gracias Juan un gran abrazo y gracias por participar gracias un abrazo bueno ya vieron tipo como Juan Cáceres la verdad que un lujo la nota es increíble cuando el empresario argentino le pone tanta pasión siempre sacamos las cosas buenas gerente general de ANCOR la verdad que un gusto personal y un lujo que nos dimos ahora vamos a a seguir con nuestros columnistas internacionales y vamos a poner la placa así presentamos a Ignacio Cuartino de Uruguay consultorio donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región nos equivocamos de placa perdón perdón Ignacio pero bueno pymes internacionales de Uruguay Ignacio Cuartino es cofundador de AD comunicaciones y el tema es la actualidad del mundo de los negocios desde Uruguay obviamente pero era la placa la que ponemos siempre pero un alto fallido ¿cómo andas Ignacio? ¿cómo andas Juan? un gusto ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿cómo pasaron cosas? como dice nuestro amigo desde Paraguay siempre dice pasaron cosas pero ¿cómo van los negocios de Uruguay? ¿cómo se está asentando el mercado después de ese plebiscito que ya pasó que creo que ya ganó el sí que ya no perdón que ganó el no el sí al presidente el apoyo al presidente pero ¿cómo está el mundo de los negocios ahora ya pasaron meses de esto y que está todo más asentado ¿no? Sí bueno el apoyo al presidente que hoy digo resulte positivo de COVID si no iba a viajar a la cumbre de las Américas siempre lo hace con un fin justamente de atraernos inversores cada viaje de hecho estuvo hace un par de semanas en Londres reunido con Boris Johnson en una comitiva tratando de captar también inversores y estaba con este fin más allá de toda la agenda política que tenía bastante nutrida bueno en esta ocasión se vio postergada por el COVID-19 y lo puso él a través de su cuenta de Twitter respecto a la a cómo está el Uruguay ahora post previsito bueno la guerra como en todos los países incluido Argentina que siente el impacto de la inflación no tanto Uruguay como Argentina en este caso pero para un país que suele tener la inflación en un dígito ya a esta altura del año tener un 5,8 de inflación acumulada es un número no te diría que preocupante pero para poner un poco las barbas en remojo Uruguay es un país caro y los servicios se han visto bueno sobre todo en los aumentos de combustible que es muy dependiente de eso cuando ocurre un fenómeno mundial como es la guerra entre Ucrania y Rusia y hay un suceso vinculado a las políticas energéticas a partir de ese conflicto la nafta se convierte en un bien muy preciado y eso repercute después en los precios de todas maneras el agro y todo lo que tiene que ver con las commodities se mantiene los precios altos son estimulantes hace una semana cerró una industria metalúrgica que dejó sin empleo 150 personas la empresa muda toda su operativa a Brasil por cuestiones logísticos y eso generó un par de escaramuzas y de ruiz o bastante ruido lo que tenía que ver con la agenda eso hizo que el ministro de trabajo Pablo Mieres tuviera que aclarar que se trataba de un solo caso como de esta empresa pero que no era algo que llevó para quedarse esto del cierre y la mudanza hacia países donde manejan industrias más grandes y se abaratan los costos si estamos en una época de bastante conflictividad sindical creo que es una parte consecuencia del resultado del no del triunfo del no del apoyo del presidente en estas épocas que empiezan a haber los primeros fríos lo que están muy beligerantes y muy combativos son algunos gremios por ejemplo los de los trabajadores de Supergas que han parado el suministro de gas en sectores claves como en este caso el sector avícola se han muerto han muerto se han viralizado en redes fue confirmado en algunas granjas que se han muerto de 5.000 pollos porque no había suministro de gas y eso generó ese tipo de daños para los productores es una situación que se está viendo cada vez con mayor frecuencia y con más allá de un fin económico o una defensa del trabajador tiene una connotación política que cada vez se hace cada vez más evidente que eso hace que el obre estancar un poco no te diría que aguyentan los inversores pero que pone las barras en remojo por parte del gobierno que tiene que ver la forma de tratar de cortar con este tipo de conflictividad que lo único que hace es causar las dolores de cabeza de todos los que están todos los días poniendo el hombro tratando de trabajar que se cae para ir adelante y la verdad que es así y vos decís che cómo puede ser que nosotros vemos los miro con otros ojos todos los conflictos que tenemos con el agro nuestro y que con los commodities y los precios que están altos en el mundo nosotros estamos con conflictos retenciones prohibición de ventas de carne y todo y el otro día estaba hablando con un empresario español y me dice nosotros le comprábamos a Ucrania obviamente ahora no le podemos comprar queríamos de Argentina Argentina no nos vende carne no nos vende soja no nos vende esto y empezamos a mirar Uruguay Chile y Paraguay y la verdad que estamos encontrando socios estratégicos muy buenos en estos tres países y nos empezamos a decir che poco serio lo nuestro también y decir cómo las oportunidades se van trasladando de país a país en la misma región exactamente a veces da un poco de bronca cómo se antepone lo ideológico sobre el bienestar en este caso con algunos gremios pasa con el gremio por ejemplo el supergas tenemos el ejemplo fue tema de agenda durante las últimas semanas hasta el fin de semana inclusive y después siempre en conflicto portuano en el puerto siempre quieren parar las operaciones en el puerto con la pérdida económica significa un día de paro en el puerto no poder despachar mercadería bueno es un conflicto que ha marcado también estos dos primeros años de gobierno de la calle perfecto el tema turismo está muy bien a pesar que mejora muchísimo a pesar que esta es una época de una temporada baja obviamente pero el turismo Uruguay lo están visitando bastante lo que nosotros estamos viendo acá es que hay bueno como empresaria argentina como Susana Jiménez que está armando obras de teatro y ya llenó tres funciones enteras para julio en la última o sea que para vacaciones de invierno la verdad que están apuntando fuerte al turismo y ya con localidades completas creo que es en punta del este pero digamos el turismo receptivo de Uruguay mejora por respecto a otras temporadas a esta altura del año sí hay que estar agradecido como uruguayo y como persona que trabaja mucho con empresas que se quieren radicar en punta del este y que cada día se desarrolla más ya punta del este no tanto como ciudad bañera sino como ciudad para abrir todo el año como figuras como de la talla de Zona Jiménez apuesten ya directamente a generar más allá de que invierte y tiene su casa paga los impuestos cumple con las obligaciones también que genere un movimiento una actividad un espectáculo en este caso en Enjoy con el reestreno de Piel de Jugas una obra que ella estrenó en 2015 en la calle corriente y ahora producida por Gustavo Yankerevich se instala nuevamente bueno vuelve a las tablas y se instala en el interés se va a presentar los fines de semana en principios la noche del viernes la noche del sábado la están insistiendo para que también actúe alguna función o una doble función ella lo está analizando pero las tres primeras funciones como decía Juan ya están agotadas está está muy interesante porque genera es promoción permanentemente para el destino que se active en baja temporada de hecho bueno en Enjoy es un lugar clave en lo que tiene que ver a Punta del Estre lo que tiene que ver con baja temporada porque ahí es donde es tormental donde se generan las las actividades no solamente en Enjoy pero es un es un referente abrió la discoteca Ovo hace poco una propuesta diferente a la que había previo la pandemia entonces ya generas un un movimiento aprovechando la cantidad de gente que se está yendo a vivir todo el año y que era una queja sobre todo de los de los porteños por ejemplo la actividad que tiene la fin de semana hay muchos que pensaban en volverse o están pensando en volver porque saben que se encuentran con el fin de semana y no tienen mucha actividad o no tienen muchas alternativas para la sociedad habilitizar y en este caso ves que se están animando ahora en primer caso Susana esperemos que empiecen a surgir más eventos de estas características para que sean cada vez más atractivos también hay a ver la responsabilización de Susana y también es otro dato a tener en cuenta por ejemplo Fendi Yató que es una de las torres más importantes Oficia es un main sponsor que tiene Susana además de un banco pero cito el caso puntual de Fendi Yató para que tengan dimensión de cómo se está moviendo el tema de la construcción se están haciendo varias torres de lujo Fendi Yató la torre Trump Benetian que está ahí Trump está sobre la Brava Fendi Yató está sobre la Pará 17 de la Playa Manza después tenés Benetian son todas torres de lujo que está incentivando a captar inversores las torres están vendidas en un amplio porcentaje todavía quedan algunas unidades por vender y se está produciendo ese movimiento de competencia por parte de los inversores para que terminen de venderse todas las unidades y generar ahí más movimiento porque muchos compran estas torres que tienen un metro cuadrado muy costoso entre 5.000 y 6.000 dólares muchos lo tienen como inversión y otros como una opción para vivir todo el año porque con todos los amenities y todos los servicios que brindan son hasta de 1 o 3 o 5 estrellas ya gente con una capacidad económica importante elige para venirse a vivir a punta del este brote todo el año eso creo que es lo que quieren instalarlo y que empiece a funcionar y con ese público de alto nivel adquisitivo tenés que generar actividades algunos atractivos como puede ser telejugas o algunas otras actividades que se generen a partir de esta iniciativa que tiene Susana y en realidad es Gustavo Yampilevich el empresario que está atrás de esto sabes que el otro día almorzaba con un empresario que es argentino pero se instaló a vivir en punta del este y me comentaba que a diferencia de otros años porque ya hace 3 años que está no 3 años y medio me dijo que antes la pandemia ya se había mudado pero a diferencia de sus inicios él ya iba desde estuvo yendo 2 años antes o sea hace 5 años y medio que estaba analizando la posibilidad de vivir ahí pero la cantidad de negocios que ya se están abriendo y el tema colegio y el tema más allá de los espectáculos o el cine o shopping o sea pero dice vos vas a ser Ignacio y ya los fin de semana que está vigente y están los negocios como antes nunca había sucedido la barra el baranteare o sea que ya en la semana tenés barra baranteare tenés todo y aparte fin de semana propuesta José Ignacio pero bueno tenés esa variedad de oferta que no es solamente de espectáculos sino de comercio negocio para ir a tomar algo para cambiar la cabeza me dice se está convirtiendo me dio un ejemplo se está convirtiendo como un country grande porque esto todo tan limpio tanta seguridad tanto verde tanto o sea paisaje natural y tanta propuesta entre los amenities propios donde uno vive pero también con todas las propuestas que tenés en los diferentes lugares me siento como si fuese un barrio privado muy grande porque está protegido la policía está pero no la ves o sea está muy bueno también es una reflexión interesante de una persona que se instaló ahí y es empresario argentino y es bastante importante y me decía mira la verdad que cambió mucho la oferta entonces te digo bueno son miradas y bueno lo que vos decías como se convirtió en un punto donde argentinos y otros lugares pero sobre todo muchos argentinos se instalaron a vivir directamente exactamente yo creo que la apuesta es ahora aumentar esa oferta en lo que tiene que ver con el entretenimiento básicamente el ocio también que sean como el caso acabó de estar recién que sean vasos comunicantes que empiecen boca a boca para decir bueno un metro gigante y tenés no solamente una cantidad de esa punta este se convirtió en un lugar que tiene muchos centros o sea desde que llegas a la de punta ballena José Ignacio tenés un un crisol de de pequeños centros tremendos de pueblos gastronómicos de pasar por manantiales por la barra siempre tenés algún lugar donde tenés un lugar de centros comerciales o pequeños pueblos gastronómicos que son para explotar y no hacer tan rutinaria la 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 vida ¿no? de poder comer en la parada en la zona de de pedragoza sierra que hay un lote de restaurantes siempre podés ir también todos los fines de semana y entre semana lo importante es como la visión de 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 los empresarios que siguen apostando al crecimiento junto con la digamos el turismo receptivo por un lado y la gente que se va a instalar a vivir directamente como todo confluye en un punto determinado ya sea Montevideo o sea Punta del Este o como las grandes curvas principales más allá también puede ser Colonia y otros lugares pero digamos Montevideo y Punta del Este son los lugares donde se están concentrando los argentinos pero esa visión de los empresarios que apuestan a recibir a estos grupos grandes de personas que se están a vivir que generan un entorno y bueno y es positivo para todos entonces cómo aprovecharlo bueno crisis sinónimo de oportunidad para algunos fue una crisis y otros tienen la oportunidad de recibir a esta esta estanda de familias que se están a vivir así que Ignacio yo te super agradezco como siempre seguimos sumando seguimos generando juntos y nos vemos en la próxima columna ya sabes que es tu espacio con invitados o con noticias siempre juntos cuando vos lo deseas ya vamos a ver amigos invitados totalmente así que muchísimas gracias y saludos a tu equipo al equipo de AD Comunicación un gran abrazo desde acá de Buenos Aires y bueno saludos para el juez un gusto un gusto Juan que pase muchísimas gracias bueno Ignacio Partino como fundador de AD Comunicación por nosotros vamos a la tanda después volvemos con todos para aceptarnos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo aumentará el potencial energético la producción y las exportaciones de nuestro país el inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Millones de ladrillos se transforman en viviendas Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas Miles de cañerías se transforman en agua potable Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos Renace la provincia con obras que transforman Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad y es fundamental la participación de todas y todos Súmate a las audiencias públicas o manda tus aportes y opiniones por mail Toda la información en argentina.gov.ar barra Andis Agencia Nacional de Discapacidad Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Agencia Nacional Gracias por ver el video. 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 Agradezco a Ricardo Chicorino, como siempre, del Estudio Chicorino y Asociados, con un tema que dice los autónomos frente al impuesto a las ganancias. ¿Cómo va Ricardo? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Y vos sabés que este tema de los autónomos frente al impuesto a las ganancias, en realidad, es una situación injusta el tratamiento que le da la ley de impuesto a las ganancias a los autónomos frente a los empleados en relación de dependencia. Nunca fue así. Sí, siempre fue igual. Y si nosotros tomamos 280.000 pesos por 13, porque tomamos el aguinaldo, estamos más o menos en los 3.300.000 pesos. A partir de ahí, a partir de ahí, un empleado en relación de dependencia comenzaría a pagar impuesto a las ganancias. Mientras que un autónomos frente al impuesto a las ganancias, mientras que un autónomo lo hace a partir de 1.032.000 pesos. Es decir, tres veces menos. ¿Por qué? Bueno, uno podría decir que la ley infringe el principio de igualdad, de igualdad ante la ley, que es un principio constitucional. Pero la Corte ha dicho que el principio de igualdad iguala a los iguales. Entonces, podríamos decir que todos los empleados en relación de dependencia están en igualdad y los autónomos no. Pero ¿y por qué los autónomos no? ¿Qué diferencia hay entre un autónomo y un empleado en relación de dependencia? Y se dice, de una manera equivocada, que el autónomo puede deducir más gastos. Y esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque el autónomo puede deducir más gastos, pero los gastos admitidos por la ley. Claro, que están dentro de la actividad que desarrolla. Y la mayoría después no te lo permite. Aunque la gente pone todo, después le cae una inspección y es como que le sacaste un crédito a largo plazo. Después tenés que devolver todo. Claro, o sea, podés deducir lo que la ley te permite. Y si vos deducís más de lo que la ley te permite, estás incurriendo en un delito y el fisco tiene todos los mecanismos para castigar ese delito. Sí, al margen de más, hay cosas que la gente deduce, que no es por más, pero en realidad no corresponden a la actividad que desarrolla, y algunos ni lo saben, ni siquiera. Yo lo aprendí con usted, obviamente, señor Chicorino, pero digo, hay empresarios que deducen, autónomos que deducen cosas que no corresponden y después tienen inconvenientes a mediano plazo, digo. Exacto, exacto. Entonces, bueno, parece que hoy el Congreso iba a empezar a tratar esa situación, ¿no? La situación de los autónomos frente a impuestos a las ganancias. Claro, hay cuestiones en el medio que son políticas, porque un empleado en relación de dependencia, frente a un autónomo tiene mucho más poder de convocatoria, mucho más poder de discutir el tema, los autónomos están más atomizados. Aparte, el presidente de Toyota es autónomo, y Juan es autónomo, y Ricardo Chicorino son autónomos, y te da una pequeña diferencia entre el presidente de Toyota y nosotros. Que él no es feliz, y nosotros sí. Claro, tal cual. Entonces, digamos que los empleados en relación de dependencia, para determinada categoría cobran un monto, para determinada otra categoría cobran un monto, es mucho más fácil controlarlos, y es mucho más fácil medir las implicancias que tiene, considerar 250.000 pesos no alcanzados por el impuesto, 280 o 300, y en los autónomos esto es un poco más difícil. Pero lo cierto es que el impuesto a las ganancias, que es un impuesto directo, y que se lo denomina impuesto de ejercicio, porque uno lo paga por el año, ¿no es cierto?, por lo que ganó en un año, a pesar de que, con el pago de los anticipos, las retenciones, las percepciones, etc., que va sufriendo durante el desarrollo del año, cuando llega a fin de año, hace la declaración jurada, gran parte de lo que tendría que pagar ya lo fue adelantando durante el año. Y está bien, porque la renta también se va generando día a día, ¿no es cierto? Y entonces, esta situación es entendible, pero lo que no es entendible, es la disparidad en el tratamiento entre los autónomos y los empleados en relación de dependencia, cuando ambos, frente a la ley, siempre, desde el año 1932 hasta el año 2010, más o menos, fueron iguales, no había ninguna diferencia entre un empleado en relación de dependencia y un autónomo. ¿Pero por qué? Porque la ley, con anterioridad, siempre contempló que los empleados y los autónomos no pagaban impuesto hasta un monto equivalente a lo que necesitaban para vivir. Y esto se fue distorsionando con el tiempo, con el ánimo de incrementar la recaudación, se fue distorsionando. Imaginemos que si un autónomo paga el 35% a partir de 1.032.000 pesos, pero comienza a pagar impuesto a las ganancias, si uno toma, depende si toma un autónomo soltero o casado, pero, digamos, un autónomo soltero empieza a pagar a partir de 500.000 pesos en el año, frente a los 3.600.000 de un empleado en relación de dependencia. Entonces, esa diferencia, o sea, el empleado paga a partir de 3.600.000, ¿por qué? Porque todo lo que gana por debajo de 3.600.000 es algo que necesita para vivir, no es ganancia. Y en el autónomo sí es ganancia, o sea, el autónomo no lo necesita para vivir, todos los autónomos son personas que ganan tanto dinero que pagar el impuesto no les causa ningún problema. Entonces, esto es una cuestión meramente política nada más, pero en realidad es una gran inequidad, hasta ahora nadie lo ha planteado, pero los autónomos ven afectados principios constitucionales, el principio de igualdad ante la ley en primer lugar, el principio de confiscatoriedad en segundo lugar, y podríamos la razonabilidad, porque no existe una razonabilidad en un tratamiento tan disparo. Y estos son elementales principios constitucionales que nadie los planteó hasta ahora, pero que se ven afectados. Entendido, muy bien, muy bien, te agradezco muchísimo, te invito a que te quedes con nosotros, a que vaya a venir tu próximo caso, y antes del corte quiero hacer una pequeña presentación para anticiparnos, algo que se va a venir en Generales TV. Compañero de equipo con ustedes y con los expertos, o sea, tenemos estrategia fiscal, tenemos derecho laboral, todo, y vamos a tener otro en la parte comercial, en la parte de ventas estratégicas, así que muy bueno. Pero no sé si, Tincho, contestame ahí por el chat, o como sea, tenemos la placa de consejos de expertos, o no tenemos la placa de consejos de expertos por ahí como para tirar, si la tenemos la ponemos, y si no, pero bueno, gracias Ricardo, y ya quedate con nosotros, y seguimos, que ahora se va a sumar Diego también, después del corte. Bueno, ahí metemos una plaquita de consejos de expertos para sumar, y seguimos, un segundo, por favor. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Ahí estamos, en consejo de expertos, le doy la bienvenida a Guillermo Alijas, director de consultoría y de ventas de grupos generadores. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, buenas tardes para la audiencia. Acá estamos, iniciando esta nueva etapa y esta nueva participación. Sí, 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 esto es simplemente un adelanto, un anticipo para que la gente sepa de lo que va a venir. Hoy no tenemos ningún tema específico, sino que queríamos que sepan que toda nuestra audiencia va a ir teniendo lunes tras lunes algún tema específico comercial, porque el tema de las pymes es un mundo increíble. Sabemos, desde grupos generadores decimos, sabemos lo que tu empresa necesita, ahora 8 de cada 10 pymes no tenemos profesionalizadas las ventas. Entonces, digo, qué mejor que tener un referente del mundo de las ventas con nosotros, para poder charlar con los empresarios, ¿no? Esa es la idea, Juan. Así que seguramente lunes a lunes iremos sumando temas, problemáticas, soluciones, tal vez, ¿sí? Para lo que le pasa a las pymes en el día a día, en el cotidiano, relacionado, obviamente, a las ventas, netamente a temas comerciales. Hay algo lindo como nosotros sabemos manejar, es síntomas y soluciones. Vamos a explorar los síntomas que detectamos en tantos casos que en estos 15 años, y las soluciones que se pueden ir dando, así que es una linda manera de abordar temas. Y, por supuesto, también sumado, Guillermo, al consultorio PYME, que es donde, con nuestro invitado, que hoy ya tenemos al invitado, que acá después del corte va a acceder a la nota, donde preguntamos temas fiscales, temas contables, temas comerciales, con Guillermo, que se va a sumar al consultorio PYME, y con Diego Núñez, el tema, obviamente, de todo lo que sea de leyes laborales, y vos también, que siempre nos aporta del mundo cripto, o sea, muy bueno. Pero, bueno, Guillermo, quería, antes del corte, presentar y dar este anticipo de lo que se va a venir próximamente, bueno, una sección nueva, y siempre tratamos de agregarle magia, magia generadora a este programa. Ahí estaremos, Juan, me quedo hasta el final para ser parte de esa idea de preguntas y soluciones. Y, nada, a partir de los próximos lunes, charlando sobre ventas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Pido el corte, y ahora vamos con todo, con el próximo loco. Muchísimas gracias. Y gracias, Guillermo. Te hará un lujo. Y también, bueno, y también otro Guillermo. Oh, ya llegamos, esperá, pensé que estábamos en el corte, habíamos ido a un corte y volvimos de golpe. Bueno, acá estamos, entonces, nuevamente, me anticipó, me anticiparon, estaba presentando fuera del aire a nuestro invitado, pero bueno, le pido la placa para presentar a nuestro invitado, entonces, así ya lo puedo presentar como corresponde, con su placa, y empezamos el consultorio. Ahí tenemos problemas técnicos, evidentemente. Así que vamos a pasar directamente, pido disculpas a la audiencia, pido disculpas a los invitados, pido disculpas a los integrantes del consultorio, pero bueno, tengo el gusto, y agradezco que se quede hasta esta hora, y que se esté acompañando a Guillermo Reggiani, fundador de CheckPow. ¿Cómo te va, Guillermo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos los de la mesa y los oyentes? Hola, Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí estaba con Guillermo Alijas y Ricardo Chicolino, estamos hablando esto que se da, como nos gusta llamar consultorio, que si puede, se va a sumar vivo en un, también con toda la estrategia de derecho laboral, y todas las leyes que tenemos en las primas, pero bueno, vamos primero con el CheckPagos, que es la plataforma que ayuda a las empresas a automatizar vínculos, ¿no? O sea, integra proveedores con soluciones en el mundo de la gestión digital. O sea, es la idea base de tener una plataforma que unha los dos mundos, proveedores y las soluciones de los clientes. Exactamente, sí, nosotros empezamos con esta idea allá por el 2011, 2010, vimos que estuamos con dos socios más que tengo en la... en el CheckPagos, y estábamos con otro producto, y bueno, viendo las necesidades del mercado, vimos que el tema de gestión de pago a proveedores, así se llama, o si tiene el lema la plataforma, era un campo para explorar. Y bueno, de ahí surgió este emprendimiento, esta plataforma, y hoy lo que hace, como decís vos, es un vínculo entre la empresa que nos contrata, la empresa cliente, y con sus proveedores. En realidad no somos un ERP, sino que estamos en el medio, entre los proveedores y el sistema contable, y bueno, los proveedores pueden, a través de nuestra plataforma, hacer el envío de las facturas, seguir el estado de la misma, cómo va esa factura dentro después del proceso de pago, después pueden ver las órdenes de pago con respecto al mismo, bajarse las retenciones, generar reclamos, comunicaciones, todo queda dentro de nuestra plataforma. Es lo que hoy, digamos, y con el tema de, nosotros empezamos lentamente a desarrollar este proyecto, y bueno, desde un tiempo a la fecha, ha tenido un crecimiento exponencial, por suerte, y sobre todo en la pandemia. En la pandemia se vio todos estos temas de digitalización, para automatización, porque bueno, y hay también unas cuestiones de automatizaciones entre el sistema contable y nosotros, integraciones o sincronismos, como quiéramos decirle, que bueno, ha colaborado mucho, y en tendencia a lo que es hoy la moda, digamos, la moda o la tendencia del paperless, digamos, porque bueno, una pandemia, espero que no vuelva a pasar, pero que estamos en casa, y a muchas empresas se encontró con todos los papeles en la empresa, y un día después, importante. Sí, sí, aparte, esto es, como modelo de negocio, está apuntado exclusivamente al tema pago, o sea, la transacción del pago y facturación entre las dos puntas, pero ustedes se integran con Tango, con Begerman, con un montón de sistemas. Sí, con todos los sistemas contables nos integramos, tenemos algunas integraciones ya de base hechas, como la que mencionaste vos, Tango y Begerman, pero bueno, es decir, comentamos con SAP, con otros clientes que tienen un sistema contable, hablamos con la gente del sistema, y le agarramos esta integración. Básicamente lo que intentamos es darle transparencia, prolegiar todo a ese proceso que va desde el envío de la factura, la factura, en todos los casos, va por mail a la empresa, y ese mail puede perderse, primer parte, puede perderse, o puede decir que se mandó, y no tenemos constancia, bueno, acá, se sube a la plataforma, y lo que está subido, lo ven a dos partes, tanto la empresa como el proveedor, o sea, tenemos un primer problema, solucionado, ¿no? Después tenemos un circuito también de autorización de la factura, la factura llega a la empresa, y por ahí, le hago el caso antiguo, antiguo, alguien la recibía, iba escritorio por escritorio para que alguien le meta un... ¿Quién firma? ¿Quién compró esto? Bueno, esa cosa que yo cuento así como antiguo, eso lo hace todo el proceso dentro del sin pagos, se definen los canales de firma, hay perfiles, roles de personas dentro de la empresa que van a recibir, van a entrar a la plataforma y van a mirar la factura, la van a aceptar, la van a rechazar, entonces todo eso queda registrado, guardado, queda como un historial, conjuntamente con la factura, un legajo, y bueno, después obviamente se contabiliza la factura, ahí hay una integración entre Chec Pagos y el sistema contable, y obviamente si alguna vez que está en el sistema contable, bueno, ahí también están los canales de comunicación, si la factura permanece mucho tiempo, podrá hacer un reclamo, en vez de que el reclamo lo haga por mail, que también puede quedar ahí en la nebulosa, lo hace a través de la plataforma, y queda el registro, y queda la respuesta, entonces podemos hacer un seguimiento, hasta que sale la orden de pago, y no cosa menor, que también tenemos órdenes de compra, que sería el punto de partida de un contrato, cuando una empresa contrata un servicio, en muchos de los casos genera una orden de compra, y eso también lo mostramos al proveedor, entonces como que el proveedor tiene toda la información, sabe lo que tiene que facturar, porque tiene la orden de compra, después sabe lo que le están debiendo, sabe cómo está el estado de la factura, lo que intentamos es tratar de brindarle la mayor información posible, mucha tomada del sistema contable, sin necesidad de que se agregue el abudo adicional, que esto funcione semi, digamos, automático, y que le dé la mayor información posible al proveedor, y la tranquilidad a la empresa que sabe que el proveedor está noticiado, y va a tener menos problema de que le esté llamando por teléfono, o le esté mandando un mail, qué pasa con mi factura, que no tengo novedades, etc. Yo hago una consulta, obviamente desde el desconocimiento, y te voy a decir, y no, ahora lo vas a entender por qué. Cuando yo soy el que brinda el servicio, entonces yo quiero trabajar con Chez Pagos, ahora mi cliente no está con Chez Pagos, entonces yo, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿El cliente mío tiene que dar de alta y abrir su código? ¿Cómo hacemos para que integre con el sistema que tenga mi cliente y con el sistema que tengo yo? Porque me dicen, no, no, a mí déjame, yo ya tengo mi sistema. Bueno, no, eso es a través de web service, de archivos comunes. Nadie abre el código, a ver, por ejemplo, es un ejemplo sencillo. Si yo tuviera que recibir datos de la orden de pago del sistema contable. Entonces, a ver, a mí me contrata la empresa X, contrata Chez Pagos, y tiene un sistema contable X, ¿bien? De otra empresa. Me junto con la gente del sistema, le digo, mirá, yo necesito que me pases esta información. ¿Qué son? El número de orden de pago, la fecha, los montos, qué facturas cancelan. Es algo estándar. ¿Cómo lo hacemos? Mirá, yo te lo puedo dar, yo tengo un formato de archivos, una web service, hoy en día está muy de moda el tema web service, que es las integraciones que hoy, por ejemplo, la FIP ofrece, cuando uno quiere obtener datos, no sé, desde el CAE, cuando uno quiere validar CAE, todo son web service, que son datos que me va a presentar el sistema contable, me va a decir, toma, acá te doy todos los datos que vos necesitas. Y yo voy a ir a consumir, voy a ir a agarrar ese stock de datos, me los voy a traer, y le voy a dar un OK. Después me va a dar, cuando haya otro orden de pago, básicamente eso, no me tiene que dar nada, obviamente tiene que elaborar esta web service, siempre intentamos del lado nuestro, porque a nosotros nos conviene esa integración, facilitarle al sistema contable lo que tenga. ¿Por qué lo que tenga? Te paso el caso más, por ahí, realmente logramos hacer web service, o archivo con toda la información. A veces no hay, a veces tiene un sistema contable en la empresa, pero no tiene gente de sistemas del mismo sistema contable, porque parece un enlatado, desde afuera, etc. Por lo general, esas empresas son de una mediana grande, de PyME, no es para algo chico, por ahí no se justificaría. Pero bueno, depende del cliente, si lo quiere usar. Obvio, obvio. Y bueno, ¿qué pasa con este sistema enlatado? Si tienen un Excel, un reporte, con las órdenes de pago, yo tomo ese Excel, lo analizamos con el agente de programación, y le decimos, bueno, este Excel, como así sale, lo tiran acá, en un lugar de la plataforma, yo lo importo, y muestro las órdenes de pago. Si me viene algo del dato, trato de que la empresa no tenga laburo extra, porque si no tenés que generar la orden de pago, en Check Pago, y tener un doble laburo, generar la orden de pago, en el sistema contable, y en Check Pago. La idea es, que el sistema contable sea, el mandatorio, digamos, ahí se hace toda la, se carga la factura, y yo tomo datos, tomo y llevo datos, y muestro, de una forma, profesional, con todos los canales, al proveedor. Sí, aparte tiene un tablero de control, te cuento que mientras estamos hablando, generadores TV, es la radio que se ve, o sea, tenemos imagen y audio, obviamente, entonces vamos viendo imágenes, que van mostrando desde los tableros de control, bueno, las comunicaciones que ustedes estaban realizando, todo, así que, yo quería hacer una pregunta más, y le iré después a Ricardo, a Guillermo, y ahora se está sumando Diego Núñez también, ¿cuántos clientes activos tenés, actualmente? Y hoy tenemos que estar en unos 30 clientes activos. Bueno, muy bueno. Es un producto que no es que es, digamos, a ver, hay productos que uno, se incorporan rápidamente, porque son cuestiones, por ahí ya, armadas. Esto, siempre, es un ida y vuelta, digamos, una implementación, la gente puede llevar, de uno, dos, o tres meses, porque, hablar con el sistema contable, con la gente del sistema contable, armar estas web service, después de haciendo de a poco. Aparte, el tipo de venta, es venta consultiva, esta es una venta consultiva, exactamente, no es una venta como, bueno, vendo un sistema, voy a nombrar marcas, porque no conozco, y le hicimos procesos a ellos, colpi, y voy a decir, bueno, me bajo este, le pongo una aplicación, y ya está, 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 y es algo ahí cercano, no, tampoco que nos alejamos de lo que, pero se lo desarrollamos. Muy bueno, es cercano, ¿no? Por eso se lleva, el tema de alimentación, a veces, es un trabajo, de varias reuniones, a veces menos, a veces más, pero bueno, por eso no, cada empresa que nosotros incorporamos, bueno, y con estas integraciones que estamos haciendo, como por ejemplo, con Beckerman, nuestra última integración, eso nos está dando un abanico, una gran posibilidad, a varios clientes, porque bueno, vamos de la mano, o sea, ya la gente, que todos son Reuters, tiene los clientes, entonces, ofrece el producto, hemos tenido muy buena aceptación, hicimos un webinar, con 80 empresas, y bueno, realmente va bien, obviamente, las empresas quieren automatizar, todo lo más posible, por ejemplo, es el tema de la factura, de contabilizar la factura, que la factura la suban a ChexPagos, y que automáticamente, se contabilice, eso es complicado, es complicado, porque, cuando no se hace un sistema contable, saben que hay cuentas contables, hay centros de costos, no son todas las facturas iguales, bueno, hay un montón de cosas, que hay que tener en cuenta, pero bueno, estamos en ese proceso, y vamos bien, por cierto. Ahí, le doy lugar, primero, agradezco a Divo Nunes, que se haya, Divo Nunes, y asociado, por el tema de derechos, laboral, para que sepas, ya se sumó, al consultorio, bueno, Guillermo, que estamos, nos está hablando, nuestro invitado, de ChexPagos, y justamente, vas a otro Guillermo, que es Guillermo Alijas, que se suma a partir de hoy, al consultorio, para hablar desde el grupo generador, del director de consultoría, que se suma para hablar, del tema de venta, justamente, así que bueno, hoy Diego no nos pudo dar, su columna de consejos de expertos, porque no tenía buenas noticias, y no pudo competir, contra Ricardo Chicolino, que siempre trae buenas noticias, últimamente, así que bueno, es importante, es el miedo que tiene Divo Nunes, a traernos, porque acá hay una pelea, a los dos Guillermo, les cuento, porque es de Alijas, también la primera vez, y Guillermo, vosotros lo has repitado, el tema es así, acá estamos, con el tema contable, impositivo, y estrategia fiscal, y el tema de derechos, sobre todo laboral, y también el mundo cripto, entonces, decimos, bueno, no puede ser siempre malas noticias, entonces, hay una pelea acá, para ver quién trae buenas noticias, evidentemente, el lunes, hoy no tenía una buena, como Ricardo Chicolino, si nos trajo, así que, habilitemos una pregunta, de Ricardo Chicolino, para nuestro amigo, de Check Pago, por favor. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Ricardo, encima hoy venía con camisa negra, o sea, era un montón, ya tipo, ya que estoy a provecho, y le pregunto, ¿cómo manejan la parte, imagino que tienen consultores, e implementadores, para todo esto que cuentan, de la implementación, bueno, con la empresa, con el sistema contable, las cuentas de pagos, y demás, ¿cómo manejan esa situación, que bueno, un poco lo que venía hablando Ricardo, ¿no? De trabajadores autónomos, y si lo tienen como monotributista, como autónomo, como empleado, capaz, ¿cómo manejan esa relación comercial, barra laboral, según como la quieran mirar? Bien, a ver, con respecto a lo que es los canales de venta, y bueno, primero con respecto a nuestros empleados, por decirlo, tenemos ambas cosas, relación independencia y autónomo, o monotributista, ¿bien? Eso sobre todo cuando, por ejemplo, en el mundo de la programación, hoy en día, nosotros requerimos mucha, por ahí mano de programación, porque Stalin, como yo le comentaba recién, que un cliente me pide una cosa, me pide la otra, y aparte, bueno, el mantenimiento del sistema, que lleva, el trabajo, los servidores, que están, no sé si se puede decir alguna marca, pero es conocida, la del famoso, de esos, Decide, decide, la que quiera, de Amazon Web Service, Amazon, ahí tenemos, nuestros servidores, bueno, ahí estamos, el administrador, que es un experto en el tema, bueno, algunos de esos actores, cuando yo necesito programar, por ahí, contratamos a algunos programadores, para hacer desarrollo de ciertas tareas, ya, con un framework, bueno, tirando muy técnico, es una forma de, digamos, nuestra plataforma, para programar, los programadores, los programadores, les dicen, bueno, vos tenés que hacerme esto, en este entorno, y, lo pagamos, monotributista, ¿no? Y, bueno, obviamente, tenemos, algunos formadores, que están en, en la independencia, como la, la parte administrativa, de, de la empresa. Igualmente, los canales de venta, usamos mucho, todo lo que es, redes, lo que hacemos con, con, por ejemplo, yo cité a, a Benjamin, trabajamos en conjunto, haciendo webinar, yo soy un poco la cara visible, de todo eso, me gusta hablar, y, bueno, salgo a, a, a mostrar el, la plataforma, hacer demos, nos gusta siempre presentar el, el, el producto, el, el producto no se vende, así como alguien va a decir a ciegas, va a decir, te contrato, lo va a querer ver primero, porque quiere ver si se le encuadra con la necesidad que, que él tiene, entonces, siempre hay una demo, una demo que es, lo que estamos haciendo acá, en Zoom, bueno, o presencial, si lo tengo, en la cercanía, pero, bueno, lo mostramos, así que, bueno, eso sería, y después, no sé si hablaste de clientes, pero nuestros clientes, por lo general, son todas empresas, por la mayoría, grandes. Ahí, ahí llega, alijas, a ver cómo, ahí está, ahí, vendiendo, estás muteado, te aviso, estamos, estamos, para parte de ventas, para parte comercial, digamos, en lugar a, primera pregunta del sitio. ¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes. Recién mencionabas que, la mayoría de los clientes son, B2B, de algunas empresas medianas, o grandes, ¿no? Y que es una venta consultiva. ¿Cómo, cómo tienen programado el proceso de ventas? No sé si, además de tu persona, habrá otro equipo, otras personas, dentro del equipo de ventas. Y siendo una empresa, de tecnología, ¿trabajan con procesos? ¿Trabajan con gestión de algún CRM? ¿Cómo es ese desenvolvimiento de algo B2B consultivo, que es, en las ventas, con mayor complejidad, ¿no es cierto? Sí, a ver, nosotros, siendo, franco, estamos, en un periodo de crecimiento, importante, importante para lo que es la empresa, y bueno, estamos, ayornándonos con un montón de cuestiones nuevas, que, porque, en principio, éramos tres socios, con roles bien definidos, uno era, uno es programador, que fue el cerebro de, de, de este producto, otro abogado, y yo soy ingeniero electrónico, bueno, la vida nos unió, y, los, somos los tres emprendedores, y, vimos esta, esta beta, bueno, empezamos, sinceramente, cuando arrancamos el producto, lo teníamos como una, segunda opción, ahí lo habíamos desarrollado, y tuvimos la suerte, de que una empresa, grande, no sé si puedo mencionar el nombre, para que quieras, para que quieras, Proferti, Proferti es la multinacional, acá, estuvimos de la ciudad de Adelanca, estuvo con la necesidad puntual, de un producto así, y aparte nos conocían, ya, por otro, por otro producto, fuimos, lo teníamos desarrollado, sin vender, o sea, desarrollado sin vender, lo teníamos terminado, fuimos, y dice, esto lo queremos, a parecía que Dios, nos había dicho, acá está, es el puntapié, y arrancar con esa empresa, que nos está nervios, porque, que todo se haga bien, que siguen todos los mails, que no, porque hay que darle alta a los clientes, a los proveedores, bueno, y ahí arrancamos, consolidamos la plataforma, y estuvimos, dos o tres años, con tres, cuatro clientes, sin muchos avances, porque estábamos con otros, cosas, pero lo teníamos, era nuestra, nuestro orgullo, esa plataforma, y empezó, una reunión acá, una reunión allá, un partner acá, un partner allá, gente que por ahí, nos conoce, y gente que, ¿qué nos ha pasado? Gente de una, de empresas que se han ido, de esa empresa, me ha llamado, Guillermo, me interesa tu producto, no querés que yo acá, en la zona, te lo pueda promocionar, vender, como que tengo, bueno, en realidad, son dos o tres, pero tengo algunos, partners, partners grandes, que hacen la, la venta del producto, en su, en su store de, de productos, de consultoría, y, nos ayudaron, a crecer, estamos en ese, en ese, en ese ambiente, hoy como te dije, tenemos, más gente que está conmigo, en la parte de venta, hacemos mucho, tratamos de armar, reuniones de webinar, para, eso, eso, eso realmente, hace, que piquen, porque van, van los interesados, cuando vos pones un tema, va la gente interesada, de la empresa, la, hicimos una reunión de, en marzo, en la primera dos semanas, tuve siete reuniones, eh, de empresas, que estuvieron en ese, en ese webinar, siete, de las cuales, estimo que, estamos en proceso, una ya está, eh, y otras, tres o cuatro, eh, le estamos cerrando, dentro de estos dos meses, tarda, ya no es que, en marzo, el otro día ya firmamos, y ya estamos ganando, por lo que te digo, porque algunas tienen órdenes de compra, otras no tienen órdenes de compra, otras tienen órdenes de compra, y tienen, y tienen remito, y lo quieren incorporar, se puede incorporar, bueno, todo ese trabajito, es, obviamente que esto, nos implica más gente, y más trabajo, porque en un momento dado, ¿qué pasó? Tiempo atrás, mi cabeza ya no daba más, porque mi cabeza, era parte de la, coordinación administrativa, y la venta, y, y bueno, en un momento dado, ¿qué pasa? se hace un punto, por lo menos lo que yo veo, en que la empresa, o la podés, mandar a pique, o podés, pegar un salto, crecer, y ahí es donde vos tenés que tomar, la determinación de invertir, o qué hacés, porque bueno, estaba creciendo, pero cuando crece, obviamente, necesitas, gente que te con vos, que te ayude a más venta, a la parte administrativa, que se empezó a agrandar, por la facturación, mayor estructura, mayor estructura, que te permita proyectarte, ¿no? Pero bueno, siete prospectos, con un potencial, aparente, de tres clientes, cerrando, estamos con una tasa de conversión, casi del 40%, realmente es necesario, por lo que comentás, una estructura, que le dé soporte, a todo ese fluido, de prospectos, más si tenés partners, tan importantes, que te promocionan, como Vexperman, ¿no? Claro, eso es así, el movimiento, como indica Guillermo, ahora, Ricardo, desde la otra óptica, vamos al tema fiscal, contable, todo esto, que bueno, justo, es un producto que, a medida, para tus preguntas. Sí, yo le quería preguntar, Guillermo, primero, ¿dónde están radicados? ¿En qué lugar está radicada la empresa? En Bahía Blanca. Bahía Blanca. ¿Quién es la pregunta? Bueno, este, como se trata de una empresa, profesional, este, ustedes seguramente, están pagando, impuestos sobre los ingresos brutos, este, en función de un régimen especial, operación por operación, pagan el 80% a la jurisdicción, donde está el cliente, y el 20% a la provincia, a la provincia de Buenos Aires, porque ustedes están en Bahía Blanca. Y hay un tema, que es, este, la tasa de seguridad de higiene. Seguramente, ustedes están pagando, tasa de seguridad de higiene, en Bahía Blanca, este, y la tasa de seguridad de higiene, y la tasa de seguridad de higiene, se paga, solo en el municipio, en que exista local habilitado, o susceptible de habilitación. este, quiere decir que ustedes están, seguramente, están pagando la tasa de seguridad de higiene, en Bahía Blanca. Y esa tasa de seguridad de higiene, la tienen que pagar, sobre el 20% de los ingresos. Porque es lo que ustedes atribuyen, cuando, depende, cuando el cliente de ustedes, está fuera de la provincia de Buenos Aires, cuando el cliente de ustedes, está fuera de la provincia de Buenos Aires, ustedes atribuyen, el 80% de la factura, de cada factura, a la otra provincia, y el 20% a Buenos Aires. Y tasa de seguridad de higiene, tendría que pagar, sobre ese 20%. Cuando el cliente de ustedes, está en la provincia de Buenos Aires, ustedes atribuyen, el 80% a la provincia de Buenos Aires, y el 20% a la provincia de Buenos Aires, se atribuyen el 100%. Y ahí pagarían tasa de seguridad de higiene, sobre el 100%. Estas son cuestiones, que han traído, muchas controversias, en el último tiempo, con las empresas. Y entonces, hago este comentario, como, seguramente, lo están haciendo bien, pero, como para que, lo consideres. Bueno, a ver, nosotros tenemos, la oficina, en el centro de la ciudad, y tenemos, aparte de tener empleadas, la parte administrativa, tenemos un estudio contable, que nos lleva, toda la, todo lo que es la contabilidad, todo lo que es la presentación de pagos, los pagos anuales, bueno, ganancias, bueno, etcétera. Y yo por ahí, en ese tema, lo único que le digo a los contadores, por favor, que no nos olvidemos nada de pagar, no quiero tener, por ahí, por ahí uno paga, a veces por no averiguar, o bien, digo, lo único que no quiero pagar de más, ni, por ahí, a ver, ¿en qué le voy? En asonamiento. Tomar un empleado, a veces conviene, porque, primero porque lo necesito, ahora, ¿cómo lo tomo? ¿Como monotributista? ¿O lo tomo como empleado de noción de dependencia? Y eso puede llegar a, a afectarme, a bajar ciertos impuestos, y en realidad el empleado me va a salir a mí, en lo que es la economía. Todas esas cuestiones, de contabilidad, o no sé cómo llamarla, realmente lo dejo al, 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 a los contadores, y al abogado que tengo como socio, que es abogado, entonces también está, un poco, eh, y está, también tiene otras empresas, entonces, bueno, está más en ese tema. Eh, por ahora, bueno, como venimos, venimos bien, eh, pero es cierto, eh, uno comienza a, a levantar el tema de ventas, y comienza también a levantar el nivel de pagos, gastos al, 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 es normal, al, 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 siempre digo, prefiero pagar mucho, porque estoy vendiendo mucho, pero bueno, hay que ver también después algunas cuestiones contables, cómo se pueden hacer para, para, si te vas a un empleado, o no, si te conviene, siempre, al, al, yo hablo de, nunca, el tema de, el tema de tener todo en, 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 en regla, nada de acoso, pero bueno, que se puedan hacer, eh, cuestiones que para mí me puedan llegar a beneficiar, por lo que te diga, por eso de, de algún beneficio. En general, en general las empresas, como la de ustedes, si venden, un producto, este, cuando una empresa vende, vende hardware, este, tributa, como cualquier empresa que vende cualquier producto, es comercial, ¿no es cierto? Cuando vende software, y ese software, se adecua, a, a cada cliente, hay un desarrollo, este, en realidad lo que está vendiendo, ya no es una cosa mueble, o un producto, sino lo que está vendiendo, es un servicio profesional, este, por eso la distinción que hacía, ¿no? o sea, en esto suele haber muchos temas, y entonces, este, bueno, este, quería comentar esto, porque, nosotros siempre aquí tratamos de, de, este, de ayudar a las pymes, y es una, una manera de dar una idea, que vos lo chequees, posiblemente. esa es la idea, nosotros le pusimos, disculpa, Guillermo, le pusimos consultorio, pymes, porque, más allá de presentar tu caso, tu empresa, todo, siempre hay expertos que, te hacen preguntas, y de repente hay un punto de dolor, o algo que está bueno chequear, o algo que, que está bueno, para, para tu negocio, y lo que se pueda solucionar, de este lado, está buenísimo, el, el tema de, cuánto, cuántas personas venden, definitivamente, porque lo que no quedó claro, porque era, tenías como, desarrollo de canales, por un lado, después, vos que también estás en la venta, pero con alguien más, o sea, internamente, tres en la venta, los tres, los tres socios venden, o sos vos, no, yo vendo, yo vendo, y dos personas más, que no son los socios, están ahí, dos personas más, y aparte, están los, que desarrollan, los canales que van a desarrollar, los partners que venden, tienen, claro, tienen su, su canal propio, a ver, qué pasa, cómo, cómo, cómo funciona, me escribe el contacto, del, del, del partner, y yo, tenemos una reunión, para mostrar, qué pagos, con tal empresa, bien, perfecto, coordinamos agenda, se produce la reunión, se manda la cotización, generalmente, te piden un presupuesto, porque, esto es un producto, que se vende, sin licencia mensualmente, tiene un costo mensual, que está, atado a un parámetro, que es la cantidad de facturas, que procesan, por mes, y en función a lo que procesan, por mes, se pasa un valor, al margen de un costo, inicial, de implementación, bien, bueno, y en función a eso, que, porque, el cliente, el que te pregunta, por lo general, los que preguntan, y quieren una demo, están con una necesidad puntual, eso también es bueno, no es que te van a preguntar, por, preguntar, a ver, qué tal es esto, sino, sino que, están teniendo un problema, en el sector, de pago proveedor, ustedes quieren ver el producto, bueno, perfecto, una pregunta, Guillermo, sí, ah, perdón, te interrumpí, no, 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 es el que hace pagos, y tiene, tiene, tiene dificultades, con su administración, de pagos, o también, puedo yo, como, yo puedo decirle, a mis clientes, mirá, este, yo te vendo, pero, nos manejamos, a través de esta plataforma, no, lo que, lo que era parte de la venta, de la empresa, va por, otro canal, esto, lo que tiene problemas, con, con sus proveedores, con el tema, de la recepción, de la factura, de la información, del pago, de la misma, ok, estamos, no, disculpame, lo que Ricardo, indicaba, era, imaginémonos, Diego Nunes, es una empresa, yo, yo le brindo servicios, entonces, yo le digo a Diego, mirá Diego, yo te vendo, mi servicio, pero trabajo, a través de Chex Pagos, trabajar, a través de Chex Pagos, es que, bueno, justamente, el tema de la, de la factura, bueno, bueno, podés venderle, las relaciones al revés, a mí el que me contrata, es, por eso, claro, por eso, por eso, esa era la pregunta de Ricardo, si era, podían contratarte las dos partes, o solamente el que emite el pago, no, a mí el proveedor no me contrata, el que contrata es el cliente, el cliente grande, por decirlo yo, el que tiene una masa, imagínense que estamos teniendo clientes que pueden estar, mil, mil quinientos, dos mil, quinientos proveedores, en ese, en ese, en ese ámbito, tres mil proveedores, hemos, sí, 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 Guillermo, una consulta, Guillermo, sí, hablabas recién de que tenés diversificados los canales de venta, ¿no? Tenés una fuerza de venta propia, donde imagino que la gran mayoría de las, de las demos y los procesos lo haces vos, con dos comerciales más, y después los partners, ¿han llegado al estadio de estandarizar esos procesos? Si bien cada cliente es un mundo, y si bien cada cliente puede plantearte sus particularidades, digo, ¿han logrado el estadio de esa estandarización? Más allá de que estén usando o no un CRM para la gestión. A ver, podemos decir que, a medias, por el hecho de que estamos usando algunas costumbres que ya hemos puesto en práctica con estos partners, de cierto proceso, y bueno, como digo, tenemos una reunión, ya tenemos el tema de lo que pasamos por supuesto, después mandamos un, tenemos ya armado un GAN, un diagrama de GAN, con los tiempos que daría una implementación, esto va a depender de, de algunas cuestiones que son ajenas a nosotros, como por ejemplo el sistema contable del cliente, pero bueno, tenemos una estructura, y bueno, la puesta en marcha, lo que sería el kick-off del sistema en el cliente. A ver, no tenemos un proceso armado, por el completo, sí tenemos algunas estructuras, que la estamos tratando de respetar, hasta también hasta la, en esta estructura que digo, está la carta acuerdo con el cliente, tema de confidencialidad de datos, etcétera, que está todo, que estuvimos adquiriendo, a medida que estuvimos aprendiendo, de charlas con clientes, que nos iban pidiendo, mirá, necesito una carta acuerdo, necesito esto, lo otro, bueno, perfecto, entonces armamos un modelo de archivo, donde cuando agarramos un cliente nuevo, decimos, bueno, este cliente nuevo, ¿qué va a querer? Bueno, va a querer, órdenes de compra, entonces tenemos un modelo de archivo, donde levantamos todos esos datos, que lo pasamos al programador, para que cree la base de datos, todas esas cuestiones, desde la venta, hasta que se acepta, nuevamente, el futuro cliente, acepta el producto, lo estamos armando, entonces puedo decir que estamos en 100%, pero estamos intentando hacerlo, porque nuestros partners, tienen eso de zarzado, porque son partners grandes a veces que tenemos, entonces tienen sus canales, armado, y como que nos arrastran a nosotros, a esa estructura. ¿Cambia la tasa de conversión? Perdón, Juan, la última pregunta. ¿Cambia la tasa de conversión cuando el prospect viene en forma directa, a que cuando viene a través de un partner? Digo, la tasa de conversión de cantidad de propuestas, versus cantidad de propuestas ganadas. Mirá, si tengo que hacerte de los, los 30 que yo tengo como cliente activos, sí, ha mejorado a través de los partners, hemos mejorado mucho. Lo que pasa es que cuando nosotros nos aliamos, hacemos esa alianza, estábamos menos armados, por decirlo de una manera, entonces nos caían los clientes, bueno, bien, venga, venga, venga cliente, nos dedicábamos, yo me dedicaba más al tema de, de, de la instalación, de la implementación, de la puesta en marcha, mientras tanto, ya me llamaban, otra reunión, a Bárbaro, vamos a otra reunión, y ya de lo, yo iba derivando a la gente de implementación. Entonces, como que no necesitábamos mucho de la venta nuestra. Después sí, cuando teníamos algunos parates, porque también pasó esto, terminó la pandemia, y hubo un pequeño parate, y volvimos a un, a un ciclo normal. En la pandemia tuvimos muchas consultas. Y bueno, aparte del 2019, o 2018, empezamos con una fuerte campaña en las redes, y fuerte campaña, también en la parte de, de las AdWords de Google, y todo eso, y eso mueve mucho, parece mentira, pero, te posiciona bien la página, cuando alguien busca pago, yo pregunto, generalmente, hacemos una encuesta, cuando alguien, me llega un mail, ¿usted por dónde vino? ¿Por qué nos conoce? No, porque busqué pago proveedores, salió en la página de ustedes. Ah, perfecto, bien, da resultado. Pero, es cierto que, por ahí, hay ciertos partners nuestros, que tienen una fuerza, como te puse el caso muy puntual, de este último webinar, que te dije, de siete, de siete interesantes, tres barra cuatro, ya lo tenemos casi, concretado, uno sí, seguro, y nos enfrentan ahí. Qué bueno, qué bueno, la verdad que, pero bueno, eso también, por ahí, es ir a pescar, a la pecera. Sí, a vosotros, del webinar. porque son clientes de nuestro partner, y es como que le ofrecen una mejora, entonces como que vamos con más fuerza, no es que salimos al campo abierto. Exacto, ahí está buenísimo que lo generen, y que sea, hasta, puede ser una unidad, después del día de mañana, unidad de negocios, de eventos, porque con los eventos tipo webinar, van generando esa pecera, que se transforma en varias peceras, como para poder ir pescando, y trabajar en la mano de los socios estratégicos, pero bueno, te quiero agradecer muchísimo que, este consuelo se nos voló el programa, cerramos 20 horas, son 19.50, no, 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 te súper agradezco, estaba buenísima, estaba buenísima la entrevista, y yo me di cuenta, me están avisando acá, por cucaracha, como dicen, y la verdad que, te súper agradezco, Guillermo, y bueno, y obviamente a Guillermo Anifas también, Diego Núñez, Ricardo Chicolino, y a todo el equipo, Pincho y Estefano en la producción, y bueno, y a todo el grupo, Generadores y Ecomedios, y nos vemos este jueves, en el LinkedIn Live, como siempre, sigan a sartelitenews.com, todos los días, nuestro diario digital, y por supuesto, nos vemos y nos escuchamos, la próxima semana, en esto pedimos a llamar, Generadores TV, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!